¡Celebramos con gusto, señores! Este día del placer tan dichoso Que los ángeles canten en coro Por los años que vas a cumplir Ya no más un recuerdo quedado De la infancia que al fin ya pasó ¡Celebramos este día venturoso! Por los años que vas a cumplir ¡Celebramos con gusto, señores! Este día del placer tan dichoso Que los ángeles canten en coro Por los años que vas a cumplir Ya no más un recuerdo quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo